Si queréis más vídeos con cacas misteriosas, reventa el botón de like, ¿a cuántos likes? Espérate, Fizz, tú me vas a poner el reto de likes para otro vídeo de estos. ¿Pero con arma o sin arma? Estaba sudando, estaba sin arma, ¿no? 250.000 likes. 250.000 likes. Bueno, nada a todos y bienvenidos, soy Másol y Canals, chicos, bienvenidísimos. Estamos de vuelta una vez más en el canal. Hoy estamos con Fizz, con David, con Camilo, con Paty. ¿Qué pasa, chicos? Sí, señor, hoy vamos a jugar a un juego que nos va a gustar muchísimo. Hoy estamos con este arma que vamos a utilizar, que es la Scar dorada del Fortnite, mirad. ¡Qué guapa, tío! Vale, pues vamos a jugar a un juego, ¿vale, chicos? Vamos a poner tres cajas en el suelo y uno de vosotros se va a esconder y tendréis el arma. Tendréis que adivinar dónde está la persona. Y se trata de no dispares a la persona equivocada en la caja misteriosa challenge. Más largo el título. Entonces, si queréis, podemos hacer una comprobación de cómo funciona este juguete, porque la verdad, el juguete es bastante precioso y, si queréis, podemos comprobar la calidad, potencia y cadencia que tiene esta Scar. Esta vez no pongo mi culo para probarlo, ¿eh? Vamos a ir al campo de tiro a probarlo, ¿vale? Vale, vale, vale. Necesito una cosa, que salteis todos a la vez. Vale, vale. ¿Preparados? Una, dos y tres. Ahora sí. Madre mía, vale, pues justo atrás de vosotros, chicos, tenéis el campo de tiro. Vais a ver la potencia que tiene esta maravilla. ¿Estáis listos, chicos? Sí. Yo, yo, ahí no me voy a meter. No, 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 yo paro de ellos. Yo no quiero hacer nada, adiós. Adiós. Solo lo voy a decir una vez. Tenéis un nuevo vídeo en el canal de Epic Blast en el que nos lanzamos huevos. Un par de huevos, sí, en la nave industrial. Vais a ver cómo acaba toda la nave industrial perdida de huevos. ¿Verdad, David? Verdad. Pues ya sabéis. El vídeo lo tenéis abajo en la descripción. Lo podéis ver después de ver este vídeo. Así que sigamos con el vídeo. Bueno, chicos, lo siento mucho, el vídeo trata de dispararos, así que ese es el vídeo de hoy. ¿Quién empieza escondiéndose? Yo primero. Ánimo. ¿Tú te escondes primero? Sí, porque el que ríe el último ríe mejor. Camilo. ¡Hola! Ah, pues entonces deja el último, para que ríe mejor, ¿sabes? Vale, empiezas tú, Figgs. No, empiezo yo. Vale. ¡Yo! Empiezo yo primero. Trae una caja y tenemos que dispararle a la caja equivocada, ¿vale? ¿XL, no? Solo una caja. Ah, solo una caja. Sí, solo una caja. ¿Y dónde está la gracia entonces? No, no veo una gracia ninguna. No, trae tres. ¿Diez cajas, no? Sí, tres. ¿Diez? Tres. ¿Diez? Trae dos. Vale, dos. El minijuego es igual que el de la piscina. Tenemos que adivinar dónde está escondida la persona, pero en vez de empujarle, tirarla a la piscina y mojarla, simplemente tenemos que disparar a la caja, ¿vale? No dispares a la caja equivocada misteriosa, así que... ¿Y tú disparas a la caja equivocada? ¿Me libro, no? ¿Un intento, no? Sí, solo un intento. Camilo. ¡Lo estoy diciendo ya! ¡Comenes! Después me toca a mí. Es que, te lo juro, aunque falle, te descargo el cargador. Cóncese, tú date la vuelta, no mire, no escuches y tira para allá. ¡Fuera! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡Qué zorro! Tápate lo boito. ¡Tápate lo boito! 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 Vale, vamos a ayudarle a la ficha. Ahora Camilo está con los oídos y los ojos tapados, no ve ni escucha nada. Así que, ¿dónde te vas a esconder? Tengo miedo, primero que nada. Póntale, póntale el medio. ¿En el medio? No, no, en el medio iba a disparar. Pero vale. Pero, ¿y lo que tú digo es? ¿En verdad? Después de descargar el cargador. ¡Listo! Vale, cuando quieras dispara. ¿Se dispara así? ¡Ah, pero es que se agacha! ¡Ah, vale, que es al revés! ¿Me pegas? A ver, Camilo, no dispares a la caja equivocada, solo tienes un tiro, ¿vale? Así que intento disparar a los pies, no disparas a la cabeza, al centro de la caja, ¿vale? Es que sé que está a la derecha, por eso te lo digo. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde te creas que te dispares? Pues dispara. ¿En serio, eh? Que sí, que sí. Yo no creo que me den, eh. Dispara, tú, dispara. ¡Venga! ¡Es que te doyoso! ¿Dónde está? ¡Vamos, Camilo, dispara a la primera que te venga a la cabeza! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡He disparado! ¡Hasta que sigo a la mitad de un tiro! ¡Ah! ¡Pero disparado a una p***! ¡Estaba todo nervioso! ¡Ah! ¡Jude, que se me dio el emosillo! ¡Eso todavía está muy bien, eh! ¡Mira, está ahí la bola! ¡Es verdad, está aquí la bola! ¿Se puede volver a disparar? Camilo, te vas a esconder tú ahora. ¡No, pero yo no... ¡No! Me toca a Camilo esconderte y ahora voy a disparar yo, ¿vale? ¡Uh! ¡Me gusta! ¿No miro? ¿No oigo? ¡Escóndete! ¡No oigo, no escucho, no miro! ¡No oigo, no escucho! ¡Vale! ¿Ya? ¡Ya está listo! ¡Ya está! ¡Listo! Hago todo, pero está listo. No sé dónde estará, tío. ¡Sí! ¡Mira! Vamos a ver dónde está Camilo. Está la cosa muy tensa, ¿eh? Dispara dónde creas que esté. Voy a hacer un tiro de prueba. Vale. ¿Puedo disparar a bocajarro? Sí, claro. ¡Sí! ¡No! ¡Camilo, escóndete! Ya sale del tirón, tío. ¿Ya? Sí, ya se ha cambiado el sitio. Vale. Pues si estaba en el medio, no estaba en el medio. Yo dispararía a la derecha. Yo dispararía a la izquierda. Tú estás el que es tanto, hombre. Es que escucha hablar demasiado, pero es que... Creo que no se ha dado cuenta de esto. Mira, no voy a esperar más, ¿vale? Voy a vaciar el cargador no sé dónde esté. Me da igual que salga. ¡Pero dispara de verdad! ¡Pero dispara de verdad! ¿A dónde va? ¿Pero a dónde está? ¿Dónde ha ido? No sé, ya. ¡Pero dispara de nuestra caja! No, no creo que otra vez tiene miedo. No voy a decir nada. ¡Vamos! 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 Vale, me voy a esconder yo. Espero tener suerte. David, me voy a disparar a ti. ¿Yo? ¡Qué pena! ¿Ya? ¡Vale, David! ¿Y ya? ¿A dónde? Está detrás, David. David, un consejo. Tú ves el camioncito y la cajita. ¿Y la casa esta? Pues de ahí para abajo. Vale. ¡Aaah! ¡Echime disparados! ¡Echime disparados! ¡Echime disparados! ¡Aaah! ¡Me he dado aquí! ¡Justo me ha dado aquí! ¡Aaah! Turno para Paty. Se va a esconder mi hermano David. A ver dónde se esconde, van. Así que no oigas, no escuches, no mires. No oigas, no escuches, no mires, ni nada. Bueno, oí y escucharlo bien. No escuches ni mires. Hacemos ruido con las cajas para que no sepan contestado. ¿Ya? No. No, aún no. A ver. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Todo bien? Vale. ¿Todo bien, todo correcto? De la caja. De la marca, David. ¿Listo? ¡Tenemos tiempo, si está cierto! ¿No? ¿Pero qué está pasando aquí? Pero tenemos más suerte que una. ¡Ha salido otro serio! ¡Ay! ¡Pero no saben! ¡Has salido un plan! ¿Por favor, podemos ver repetición de cómo ha salido David de la caja? ¡Surprise! Turno para Paty, ahora dispara Fix y Paty se esconde. Vamos a ver qué tal. Rafa a la vez se valia la ultima, era el bonus click o algo asi ¿El bonus click que es? El bonus click Rafa Como me toques con una bola te tragas el cargador entero Vale Fiks acabara con esa racha Vamos a verlo No escucho No oigas ni escuche ni hagas nada Vale Listo ya Vale Tienes seguro puesto Vale Vale Ya te advierto de que las bolas pican eh Hombre ya estoy aquí No te lo digo a ti, se lo digo a Paty No es que se de donde este, por eso estoy mirando al suelo Dios, Dios Mira, por suerte no le has dado Y ademas has acabado con la racha de quien desvien Osea estamos ahí Pero porque Estabamos matando a todos Hemos acertado a todos menos Fiks Asi que ahora Fiks se va a esconder No, no Y tenemos que disparar todos No, 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 no Que dije, que dije ¿Quién tiene la pistola aquí? ¿Quién tiene la pistola aquí? Mira Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Tu te escondes en la caja Si Y todos disparan Me van a matar Me van a matar Me van a matar Esta es la ronda bonus final Y todos hemos acertado menos Fiks Realmente Asi que Fiks tu te vas a esconder No te podemos ayudar Porque si no sabríamos donde estas Asi que el cámara te va a ayudar donde te vas a esconder Y nosotros vamos a ir disparando Y pasando el arma Hasta el último, claro Osea que si te da no te puedes quejar No te puedes quejar Y si te quejas quedamos otra vez Madre mía cuanto tarda Nooo Lo que se esta poniendo es un chaleco Camilo, que no mire Vale ¿Pero eso que es? ¿A donde me vas? ¿A donde me vas? ¿Que me estas contando? A ver, en la primera no se puede haber escondido porque es la mas cerca Se puede haber escondido en la mas lea O Se ha escondido en la mas cerca Porque piensa que estamos pensando Eso es trampa Tio, osea Por eso tardaba tanto tío Mira yo voy a disparar tal cual A las ocasas a esa de irla No, voy a disparar una vez Siguiente No O Vale Ya he probado fuerte Ya da igual tío Osea dispara donde Te creas Vale David Si tu fueras fixed ¿Donde estaria? Dispara Yo voy a disparar al centro y ya Vale falta 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 el camara Que dispara el camara Yo voy a disparar tambien Espera, espera Ya esto no hace falta Cámara Espera que he muerto Que he muerto Yo queria disparar Estas muerto Oigo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Pero para que te escondes en una caja donde se te ve un zapato? Yo que se, ahí me duele Se te ve un zapato tío ¿Se te ve un zapato? Se le ve un zapato del lado ¿Quién me ayuda a esconderme? Gracias eh ¡Nolo! ¡Maki! Ya está, ya está, tranquilo Si queréis más vídeos con cacas misteriosas Reventa el botón de like ¿A cuántos likes? Espérate, fin Tú me vas a poner el reto de likes Para otro vídeo de estos ¿Pero con arma o sin arma? Estaba sudando Estaba sin arma ¿no? 250.000 likes 250.000 likes Y se le tiene que respetar por la toalla que se le ha dado O sea Viene de la guerra ahora mismo Yo sé lo que sienten ahora que es la guerra Así que chicos Reventa el botón de like Suscribiros si no estás suscritos Para no perderos ningún vídeo Muy importante Marcar la campanita De este modo YouTube te notifica de todos los vídeos Y así de este modo no te pierdes ninguno Seguidme también por las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram En Instagram importante Porque vamos a llegar a un billoncito de personitas Y subo fotos muy guay También seguidme por la calle si queréis Así que nada Sin más, espero que os haya gustado Like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!